Durante el fin de semana, las autoridades de control y protección del Ministerio de Ambiente y Energía, en un trabajo conjunto con la Policía de Fronteras de Seguridad Pública y el Servicio de Guardia Costas, detuvieron a cinco personas cometiendo delitos en áreas protegidas en la zona sur. Según explicó Enrique Obando, de Control y Protección del Minae, los tres detenidos en el Parque Nacional Corcovado son reincidentes en delitos contra el medio ambiente. Los sujetos son de apellidos Espinosa Quesada, Chavarría Villagra y Vargas Mora, quien cuando fue arrestado portaba un brazalete electrónico. Precisó que encontraron a una persona extrayendo oro en el parque. El mismo fue pasado por fragancia en la Fiscalía de Ciudad Neyli con medidas cautelares. Además, en otro de los recorridos ubicaron una chamba, un colchón, ropa, alimentación y una tienda de acampar. En este caso se detuvo otra persona. Sin embargo, al no ser una fragancia, sino una usurpación, se pasa a la denuncia. Aquí las penas pueden llevar cárcel, horas multa o horas comunales. Asimismo, dieron seguimiento a otra persona sospechosa que venía en carretera a Puerto Jiménez. Se arrestó tras seguirle y decomisarle 77 huevos que fueron llevados al vivero. El sujeto de apellidos Vargas Mora portaba un brazalete electrónico y fue llevado a la delegación de Puerto Jiménez para ser trasladado a Ciudad Neyli, donde fue procesado por delito de fragancia. Se le cita para el 12 de septiembre a las 8 de la mañana, en donde se le dará una condena de tres a seis meses de prisión preventiva o se le impondrán medidas cautelares. Cabe indicar que estos operativos forman parte de una serie de trabajos coordinados interinstitucionalmente, que desde hace varios meses realizan labores de patrullaje y monitoreo, con el fin de detectar y dar vigilancia las 24 horas del día, todos los días a las principales zonas en donde se están asentando tanto coligalleros como saqueadores de huevos de tortuga. Según datos oficiales, las zonas más afectadas tanto para los delitos de extracción de oro como para el saqueo de los huevos son Sector de la Avenada, el río Sirena, Los Chiles, el río Izquierdo del Tigre, el sector de la Porcillego y el sector Piro en la Reserva Forestal Golfo Dulce. Se estima que en las zonas aledañas al Parque Nacional Corcovado, más de 50 coligalleros acechan a flora y fauna día tras día, sin embargo, nueve guardaparques están dispuestos a sacrificarlo todo por patrullar 50.000 hectáreas como parte del equipo de control y protección, en donde a cada uno le corresponde vigilar 5.555 hectáreas. De lunes a lunes las 24 horas y gracias al apoyo interinstitucional de otros cuerpos policiales, logran conformar equipos en promedio de nueve personas.